Hola amigos, bienvenidos a mi canal. La carencia de nutrientes en el agua limita mucho la proliferación de fitoplacton, cosa que afecta al resto de la cadena alimenticia. Al mismo tiempo, el sol siempre mantiene caliente la superficie, mientras el fondo sigue frío. Ello impide la circulación que haría llegar los nutrientes a la superficie del agua. Así que no se trata de la limpieza de las aguas, sino de la cantidad de seres minúsculos que habitan en las capas superiores de la corriente marina. Por lo tanto, cualquier playa con estas condiciones tendrá las aguas cristalinas, a no ser que estén contaminadas, convertidas de distintas naturalezas o procedencias. Las playas de Murea en Polinesia son un buen ejemplo, resultando atractivas para sus visitantes, así como las Islas Vírgenes Británicas, donde los turistas cuentan con arenas blancas, aguas azules y palmeras. O el archipiélago de San Blas, en Panamá. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Lugares de ensueño para pasar una buena temporada de vacaciones. Gracias por ver el video.